Una oficina dinámica, interactiva, multidisciplinaria, informativa, versátil. Saludo, mi nombre es Yulisa Reynoso, soy la embajadora de los Estados Unidos acá en Uruguay. Con gran placer estoy aquí representando mi gobierno, el presidente Obama y la secretaria Clinton. Mi trabajo es comunicarme con el pueblo y con la sociedad uruguaya, asegurándome que nuestra comunicación, nuestros mensajes y nuestra manera de hacer cosas están claramente comunicados a la sociedad uruguaya. Para poder hacer eso, cuento con mi equipo de prensa aquí en la embajada, día a día, asegurándome que ellos puedan comunicarse con ustedes, que puedan asistir en cualquier pregunta, cualquier petición de prensa, de comunicación, de tecnología que puedan ustedes tener. Es el trabajo principal de la sección de prensa, servir como portavoz de la embajada de los Estados Unidos y mantener un diálogo importante con el público uruguayo. Empezamos a trabajar muy temprano con los resúmenes de prensa para la embajadora y para los demás oficiales si se envía a Estados Unidos. Se hace un resumen de las noticias más importantes en inglés, se manda una síntesis de noticias a 400 medios del interior y a partir de ahí no hay agenda, no hay día, no hay dos días iguales. Trabajamos con absolutamente todos los medios que hay en el país, obviamente los medios locales más conocidos, tanto televisión, prensa escrita y vivo radio, y los medios digitales también ahora. Alrededor de más o menos 600 medios, con los cuales se ha establecido a lo largo de los años, tenemos una relación continua y constante prácticamente de todos los días. A través de la oficina de prensa de la embajada de Estados Unidos se canaliza mucha de la información que nosotros recibimos de la embajada y a partir de esa información empezamos a trabajar los distintos artículos. El Departamento de Comunicaciones Web es parte de la oficina de prensa y es responsable de todo lo que tiene que ver con Internet, los portales de la embajada de la web y redes sociales. Esta oficina también se encarga de todos los requisitos audiovisuales, desde fotografía hasta producción de video. Nuestro trabajo es muy importante para los medios de comunicación que no pueden estar presentes en todos los eventos en los que participa la embajadora. Fundamentalmente es muy útil para la prensa del interior del país, que puede usar nuestros contenidos de prensa, nuestras fotos y nuestros videos para publicar sus noticias en los medios de comunicación, ya sea impresos o digitales en sus comunidades. Sí, hay un cambio, por lo menos a mí me parece notorio en los últimos años, que la propia embajada, la representación de los Estados Unidos en sus diversos aspectos culturales científicos, ha salido a tomar contacto con la sociedad uruguaya a través de los medios. Las redes sociales nos permiten establecer contactos directamente con los ciudadanos, y eso es un valor muy importante. Nos comunicamos con ellos sin intermediarios. Nos permite conocer de primera mano qué piensan, qué información desean recibir, y además, una cosa muy importante es que nuestro muro está abierto para que todos los interesados se puedan comunicar con la embajada. Pobres Corresponsables es un programa que se creó con Bin Salonghi, nuestro manager de las redes sociales. Elegimos de 400 postulantes, 18, uno por cada apartamento del interior, y después de un año que trabajaron con nosotros, que tuvieron seminarios, y que trabajaron periodísticamente con la oficina de prensa, elegimos cuatro ganadoras que estuvieron en Washington durante una semana, y en Miami también, como premio por el trabajo realizado. La participación mía en realidad fue la parte administrativa de esos fondos. El primer año hubo el dinero, se gastó directamente por la embajada para este proyecto, que consistía en alojamiento, viáticos, se organizaron distintas actividades, un seminario se hizo en el Hotel Ibis, otro seminario en el Hotel Conrad, y otro en el Hotel Nirvana. Creo que lo que hicimos con Pobres Corresponsables fue dejar en puerta una nueva generación de periodistas para el interior del país. Este programa está disponible desde 2008. Se implementó con la idea de brindar a estudiantes avanzados de comunicación la posibilidad de compartir durante tres meses el trabajo en nuestra oficina. Para los estudiantes, es una muy buena oportunidad de conocer cómo se trabaja en la oficina de prensa de la embajada, familiarizarse con los procesos de trabajo, participar de la cobertura de eventos, y adquirir experiencia redactando noticias, sacando fotos, filmando o editando videos. Al mismo tiempo, para nosotros, es una gran oportunidad de aprender de ellos, de nutrirnos de su talento y entusiasmo, y establecer contactos con quienes serán los futuros profesionales de la comunicación en el país. Mil gracias y suerte, y espero seguir trabajando con Uruguay, con el pueblo uruguayo, para asegurar que nuestra relación entre pueblos y gobiernos sea todos los días más fuerte y más madura. Mil gracias. 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 Mil gracias.